Hola amigos queridos de Conexión Abierta, de Ledo por Tres, soy Marina Calabró, les quiero desear un inicio fabuloso de ciclo, que tengan un éxito descomunal, que es lo que se merecen, y me encanta este proyecto compartido, en familia, lleno de amor, de apoyo mutuo, de confianza, y con personas tan maravillosas como ustedes. Quiero mucho, te mando un beso gigante, besos a todos, a Juan Pablo, a todos, como no, acá Marina Calabró haciéndoles el aguante, besos gigantes, chau.